Yo no sé que tienen estos días de otoño que a ti nada te gustan. A veces es necesario sentar la melancolía a nuestra mesa, darle cobijo, mesarle los cabellos y deslizar caricias furtivas en sus párpados. A veces es necesario, amor, aunque tú no lo comprendas, vestir de ocre las paredes encaladas, descolgar los cuadros y la memoria y hacer un balance como collares de cuentas con el rancio andamiaje de nuestra historia. Es necesario, a menudo, sacar a pasear la añoranza, quitar el polvo a aquel álbum de fotografías donde posados nuestros ojos tristes, inertes, se detienen en ese instante azul y fugazmente feliz. Es necesario vaciar el baúl de la abuela y orear las lanas y esas escondidas lágrimas que han ido almacenando ríos de amargura contenida en las tormentas diarias. ¿No ves? Hay que dar brillo a aquel viejo espejo para mirarnos de frente, entre las canas y la envidia de ya no ser tersos como antes ni galantes, para mirarnos de nuevo con los ojos de aquellos niños que soñaron alcanzar un día el paraíso de la felicidad. Gracias por ver el video.